amigos como están hoy les tenemos una nueva diversión estoy aquí con luca y con dan abrimos ya los regalos traemos un nuevo transporte y como le hemos puesto de nombre del señor vivo vivo de aquella película vi este ronda error dijimos esto se parece al vivo y bueno vamos a practicar a ver para qué edad son estos estos vehículos que tantos trucos se puede hacer que también nos la pasamos porque si ya tenemos un rato dándole se lo enseñó a dan y así nos fue la primera vez que lo usó aquí tenemos al pequeño dan con su nuevo vivos su nueva avalancha eléctrica veamos qué tal sale esto no te vas a caer no te puedes caer no hay forma de caerte nada más tú le tienes que ir calando poquito a poco suéltale mientras le sigas agarrando esto sigue avanzando entiendes está bañense King Valley Hey yo soy chocado el corpioncito y son los niños Uhuh Me da miedo de chocar Mira, así mira Mira, y ve como no se cae Ve como no se cae, recuerda que voy a dar Mira Y no se cae nunca Pero no se confía Estas avalanchas eléctricas las puedes poner en tres posiciones diferentes Depende que tan largas tengas las piernas Y como pueden ver, las pueden usar desde pequeñines de 5 años Hasta ya grandotes y peluditos como yo Esto lo compré para mis hijos, pero la neta es que se divierte uno muchísimo Y ya después los trajimos para acá al campo abierto En el departamento como que te estaba dando miedo Pero aquí ya lo dominaste, ¿no? Sí Después de que vimos que un niño de 5 años podía con esto Pues le hablamos al de 10 Sí, ahí está Luqui Y se había ido, se había ido con su mamá En ese momento, por eso no lo había probado Y ahora fue hora de que lo probara también él Creo que le gustó, ¿verdad? ¿A quién? Pues a Luca y a ti también No bajes los pies, no bajes los pies Acuérdate, cuando quieras que se detenga Le quitas el acelerador o le das el freno Le dejes de apretar o le das el freno Dale Eso Y si quieres estar acompañado por tu música favorita También este Bebot Esta avalancha eléctrica, motobike, como la quieras llamar Tiene música, solamente lo tienes que emparejar con tu bluetooth Desde el teléfono Y listo Se le puede poner música a todas Cada uno tiene su propio bluetooth Y cada uno le puedes poner música distinta Obviamente necesitas varios aparatos, ¿no? Varios celulares Pero le puedes poner música a las avalanchas Para que vayan divirtiéndose también Wow, está increíble esto Yo lo compré para mis niños, se supone Pero como nos aguantan los adultos Está bueno hasta para el drifting ¿Drift? Sí ¿A qué te refieres con drift? Wow Esto perro Lo que tiene esto Me sorprende el nivel de estabilidad O sea, sientas que te... Mírense Les decía sobre la estabilidad Sientes que te vas a voltear Porque sería muy natural voltearte En esas circunstancias Pero no se voltea esto Entonces Se hacen unos gires de drifting bien chidos Drifteando, drifteando Hasta la vista Hasta la vista ¿Qué? ¿Me dijiste? No, me dejaré nunca Que me ganes Hasta la vista Cachetón ¿Y qué? ¿A qué hora de eso es cachetón? Hasta la vista Cachetón No manches que ya lo puedo amanecer sin miedo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos en la oficina! Me peguen miedo Y yo ¡Hala, no! Hasta la vista Cachetón Y también estamos probando Este La pila A ver qué tanto aguanta Porque Obviamente Ahí tiene tres velocidades Como lo pueden ver Ahí están tres velocidades Entonces Pues conforme le pongas mayor velocidad Más se les gaste Más rápido se va la pila Entre más peso Y entre más peso Este Cargue Pues también Es menor Lo que va a durar la pila Y también Depende si es en línea recta O en subida Mira, aquí lo voy a subir A ver qué tal ¡Uah! Mira, sí subió bien Pero si lo apago O sea, si Ya lo dejo de Encender Le estoy dando Y le cuesta Pero ya agarra ¡Ja, ja, ja! Alancito ya está haciendo amigos No solamente Estamos aquí experimentando Porque no solamente También tenemos un truco Papá y yo No solamente van en individual Mis enanos Sino también En pareja ¿Verdad, pequeño? Sí Vamos, padre e hijo En uno solo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Refiérdole a Velocity! ¡Ja, ja, ja, ja! Puedes hacer competencias Puedes hacer trucos Y los trucos No están tan difíciles Le puse un par de retos a Luca Y miren cómo lo sacó Casi casi a la primera Truco que aprendió Luca A ver, truco, truco ¡Ja, ja, ja, ja! Después llegó mi cuñado Y también le dio miedo Voltearse Pero no No se voltea Simplemente debes de tener Un poquito más de confianza ¡Aj, no mames! ¡Aj, no mames! Pero la prueba máxima tenía que llegar Sí, me robé estos b-bots Para ponerlos a prueba En condiciones sumamente extremas El escorpión dorado al volante Con José Eduardo Derbez Próximamente lo podrán ver Pero aquí tienen una adelantadita Aguanta al escorpión dorado Y aguantó a José Eduardo Entonces aguanta todo Sí, conclusión 10 de 10 Esta joyita que ya tiene un rato En territorios asiáticos Pero que poco a poco se empieza a popularizar De este lado del planeta Como lo pueden ver ahorita Dan trae puestos sus guantes y su casco Porque como buen papá Yo dije, pues esto no pasa nada No pasa nada, está divertido Se la pueden pasar bien Pero Dana dijo La seguridad ante todo como buena mamá Le pidió a sus nenanos Que se pusieran el casco Entonces bueno Cualquier cosa Ya estamos aquí súper bien puestos ¡Vamos hasta el punto cero! Parece que esta cosa va muy rápido ¡Vamos hasta el punto cero! ¡Vamos hasta el punto cero! Espero que les haya gustado Este family vlog Este especie de unboxing Pásenla chido Suscríbanse Síganme en las redes sociales Y nos vemos en el cine ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!